Volvemos al Bajo Flores, la situación por estas horas es la siguiente. Daniel Ayala, te escuchamos. Seguimos en la calle Portela y Avenida Riestra, donde están ocupados. Recordemos que había una orden de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de la jueza en lo penal, porteña Claudia Álvaro, de desalojar este lugar, ocupado por vecinos que no tenían lugar donde vivir. Nosotros señalábamos en la entrada anterior que hubo funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que se hicieron presentes también para ver la situación que estaban atravesando estas familias y que en el día de ayer se presentó también un recurso de amparo para que esta orden de desalojo no se llevara adelante. Nosotros dialogamos con Graciela Criste, que es la defensora general adjunta del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y que nos decía que aquí hay que buscar una solución habitacional. Y lo decía de esta forma, lo escuchamos. Lo que sabemos claramente es que estas personas no están acá porque quieran, sino porque no tienen a dónde estar y que hemos interpuesto ayer tres acciones judiciales para que se considere sus derechos. Esos derechos son, en primer lugar, el derecho a la vivienda digna que tienen. Y en el caso puntual y contingente, muchos de ellos han pedido que les paguen una suma, que es la que está contemplada en algunos programas de atención inmediata, para poder viajar a sus provincias. Hay un grupo por lo menos de 20 o 25 familias que están en esas condiciones. Hay otro grupo que están dispuestos a irse desde que llegaron, pero no si no se fueron antes no porque no pudieron irse, ni nadie les vino a hablar y decirles, ni nos vino a hablar a nosotros, que somos sus abogados. Otro grupo quiere el pago del subsidio en una sola cuota porque de esa manera va a poder pagar por anticipado, ya que no tiene garantías. Y finalmente los demás están llevando adelante un amparo en ejercicio de su derecho a una vivienda digna.